Levántate, Perú, una vez más Toma mis manos y mi hombro, aquí están Las lluvias y tormentas pasarán Pero mi gran amor por ti, eso jamás Levántate, Perú, una vez más Cuanta millones de guerreros van por ti Con cada pecho y color, afrontaremos el dolor Para salvarte de las aguas y el temor Vamos, Perú, es el momento de unirnos en un corazón En un abrazo interminable, en una gran cadena humana Y separarles Vamos, Perú Yo sé que hay ríos de dolor en tus entranas Que el fango cobre tu sonrisa Que la fatalidad nos llega y no camisa Vamos, Perú Es una prueba más de Dios Este diluvio Pero con fe renacerás Junto a tus hijos que aquí están Porque unidos somos más Escrito está Corporación Universal Levántate, Perú Una vez más Una vez más Están Gracias.